¡Ay! ¡Ay, yo ya me canté! ¿Qué falta mucho para llegar a ese lugar? Bueno, para que, mira, para que te des cuenta, ahí está, está, tío Camachalco. Tenemos que ir por la avenida de Revolución, después agarramos el viaducto, entramos al peripérico, salimos hacia la izquierda, luego a la derecha, y luego en frente, y ahí es. ¿Y no pudieron encontrar otro trabajo más cerca? No, chata, es que esta es una colonia pop-up, y dicen que pagan muy bien a las famullas. Ay, pero en ir y venir hasta allá se me van a acabar mis zapatos. No, ya se han britán, ya son las once, ya andamos en ayunas. Hijo, ¿y dónde dejó mi equipaje? ¿Cuál equipaje? No sé, ¿eh? Mi petaca con todo mi juar y mi vestuario. Ay, sí, juar y vestuario, fíjate, un par de zapatos tenis, un suéter y unas cuantas delantares, oye, pero hablando en serio, ¿dónde está el equipaje de la morena? Lo dejé encargado a cambio de un favor. ¿De qué clase de favor, tú? Es que un señor me encargó que le traje unas tortas. ¿Y dónde están las tortas? Me las comí. María Victoria, es la criada, bien criada. Con Sandra Chávez, e Hilda Limón. Actuaciones especiales de Alfonso Zayas y Joaquín García Borola. Presentación en el programa y colaboración estelar de Juan Gabriel. Libreto, Víctor Fox. Escenografía, Julio Latour. Apuntador, Humberto Castillo. Asistente de producción, Luis Beltrán. Estad, Foro 1. Dirección de escena, Fernando Cortés. Dirección de cámaras, Jaime Jiménez Pons. Anunció su servidor. Una realización de producciones, Jiménez Pons, hermanos, Sociedad Anónima. Morena, en serio, en serio. Ya no le vayas a pegar a Tachito. Me lo vas a volver loco, hombre. Es que no entiende. Mire que cambié mi equipaje por unas tortas. Ay, eso no fue lo malo. Lo peor es que no nos convidó. Pero no hay que retochárselo. Hay que ser comprensivos. ¿No ves que es muy tragón porque está en la edad del crecimiento? Gracias. Semejante labregón. Hay que considerarlo, hombre. Porque, miren, cuando uno es joven, si uno no come bien, pues no crece. Sencillamente no crece. Entonces a usted lo tenían a media agua, ¿verdad? Y no falta nada, oiga. ¿A qué? ¿En su agua? Ahí están mis tenis y mi maxi y mi falda. Está su agua completo. Bueno, ¿y cómo le hizo para apagar lo de las tortas? Pues nada. Tuve que dejar empeñado el reloj. Bueno, ya ves, morena, qué sacrificio y todo por complacerte. Ay, sí. ¿Cuál reloj usted ni los conoce? ¿Cómo no? Dejé empeñado el reloj de mi tío. ¿El reloj que me regaló mi papá? Ya lo he oído, ya lo he oído cómo es de abusivo. Eso sí me ofende. No me digas que por dos míseras tortas dejaste empeñado el reloj. Ay, ¿yo cómo creer que por dos míseras tortas voy a empeñar su reloj? Ah, bueno. ¿A poco me crees tan tonto? Bueno. No, pedí otras cuatro para emparejar al canal. Bueno, ¿está las tortas? No me la van a creer. Me las comí. ¿Qué han oído? A ver qué le diste ahora. Ándale, ándale. Pues para que veas qué corazón tan noble tengo. Tachito, te perdón. Sí, tío. Pero con una condición. Del primer suelo que vean aquí la morena, desempeñamos el reloj. Ay, chucha, cómo no. Bueno, ya es mucho wiri-wiri y no vamos a conseguir el trabajo de famulla. Pues me crean que yo voy a seguir caminando, ¿eh? Yo ya estoy rete cansada. ¿Por qué no, morena? No. Mira, lo agarramos como si fuera día de campo, ¿verdad? No, ya les dije que no. Total, mejor tomamos un camión o de perdido un taxi. ¡Ah! No me hagas reír que tengo la boca llena de pinoles. Ah, entonces ya comió algo, ¿verdad? Es un bicho, hombre. Pero tomar un taxi de aquí hasta el Camachalco no sale más caro que si nos fuéramos en Europa. Pero es que yo tengo dinero. Pues no importa que usted tenga... Ah, ¿tienes dinero? ¿Hiciste dinero? ¿Cuánto? Sí, aquí en mi bolsita. A ver, ¿cuánto traes? No, fue fuera, mano, fuera, mano. Hoy en la mañana muy temprano lavé una ropita y me gané ocho pesos. ¿Ocho pesos? ¡Somos ricos, tachitos! Bueno, pero a mí me parece un despilfarro que con ocho pesos gastemos en un taxi y habiendo cosas más importantes que hacer. ¿Cómo qué? Pues comer, morenaza. ¿Nemos desayunado? Sí, es la verdad, ¿verdad? Y ya se retea harta. Bueno, yo lo digo por ustedes porque al fin y al cabo yo ya me... Sí, por favor. Qué discarado. Morenaza, ¿qué tal te caería un panecito así con mermelada y su vasito a la leche? Híjole, hasta se me hacía agua la boca. Y a mí me faltó el postre. Pero ¿a poco nos alcanza con ocho pesos? Sí, ¿cómo no? Mira, vamos a entrar ahí al café y vas a ver cómo nos alcanza. Vamos, vamos, vamos. Ándele, vamos, ándele. Ah, mi juar, mi juar. ¿Qué tal que aquel no? Pues a la noche nos lo completamos con el ajuar. No me vayan a meter en líos. No. ¿Qué van a querer? Señorita, ¿buena con gentile tan amable de facilitarnos la carta? Ay, cómo no. Sí, porque eso de pedir a ciegas no sabiendo dónde está el pavo. No, no. ¿Dónde está el pavo? Muchísimas gracias. Ah, milanesa con papas. Milanesa con papas. Híjole, cebollados, chilaquiles, huevos rancheros. Una milanesa con papas. ¿Eh? Veinte pesos. ¿O es que es de pechuga de ángel o qué? Mire, ah, por lo que sé que tengo muchos clientes esperando. Es cierto, queremos ver con calma. ¿Cómo? ¿Qué te parece si para abrir boca nos comemos unos huevitos rancheros? Bueno, pero sin huaraches y sin sombrero para que no salga tan calma. Aceptado, pero después luego dos milanesas. Dos milanesas. Dos chiles rellenos, uno de... No, 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 que si es cuatro de una vez. Cuatro de queso, dos de picadillo. Frijolitos, frijolitos. Unos frijolitos rastitos, con totopos a un lado. Y café. Oye, mire, mire, espéreme tantito, es que no puedo apuntar tan rápido. Pero, pero bueno, estamos viendo muy lento el servicio. Ah, de mal servicio. Miren, señorita, ni les haga caso, porque estos dos son como pericos. ¿Cómo? Nomás hablan de memoria. Además ni tienen hambre, ¿verdad que no tienen? ¡Ay, qué reino! ¿Verdad? ¿Qué? No les haga caso, porque están a dieta. Sí. Si comen mucho, se empachan. Así es que borrón y cuenta nueva. Bueno, entonces, ¿qué van a tomar? A ver, diga, ¿cómo son los cafés estos? A unos cincuenta. Ajá. Híjole. Entonces, denos cafés es para todos. Pero con el cincuenta, si quiero, ¿eh? Bueno, y ya encarredados, pues de una vez tráigase unos buenos panes, una charola de panes, pero del que tiene mucho migajón, porque es de llenón. Híjole, ¿cómo serán de sonsos? ¿Con qué vamos a pagar si nomás traemos ocho pesos? No te fijes. A lo mejor le caemos bien a la chamaca y nos piden. Pues, mi gente, voy a pasar más vergüenzas con ustedes, ¿eh? Nomás me están poniendo en el de cosas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdónenme que nos interrumpa. Pero me gustaría cantarles una canción. Sí, voy a... Mesa, mena, no te comprometas. Así empiezan los ríos. Me imagino que el joven cobra por cantar y nosotros... Bueno, sí, pero me conformo con lo que sea su santa voluntad. No, pues, joven, por voluntad no paramos. Lo que no tenemos es dinero. Mire, yo tengo una canción especial aquí para la señorita. Ay, muchas gracias. Para una muchacha tan bonita, pues, ¿qué mejor que halagarla con una canción? Ay, qué amable. Te comprometo, Morena. Mire, jovenazo. Si tuviéramos dinero en lugar de pedirle una canción, pedíamos la milanesa. La milanesa no me la sé, señor. Sí. La marselleza, sí. Ah, no, a mí no me gusta con mayonesa. Ay, señor, señor. Sí, señor. Bueno, les voy a cantar de todas maneras. Si les gusta, pues, me dan algo. Y si no, pues, tan amigos. Y sin compromiso, ¿no? Pues, sabe usted. Suerte su buen copecho. Con todo respeto. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Inocencia, la concepción de Lourdes Escarabar Saleta de la Barquera y daba los pandeas derechas para servirle a usted. Y mi segundo pedillo es precuna de la buchaca de Cenguzanadorcita Tirabuzón y Terror. Tirabuzón por el padre y... Mejor nomás me voy a cantar. Ande, después. Sí. Con un arroz en la mano te digo lo mucho que yo te amo. Cariño, cariño, te quiero y en un rizo de tu pelo la rosa te dejo. La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si o no me amas. Es una costumbre que tiene mi pueblo al decirme gusta, así que eres muy guapa. La corté pensando solo en tu cariño que miré en tu rostro dentro de la rosa. Tú veías mis ojos, yo veía tus labios que me necesitaban, yo no sé qué cosa. Esta rosa ronca, prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento. La corto con mi mano, la que te acaricia con todo mi amor. La corto con mi mano, la que te acaricia con todo mi amor. ¡Tantan! ¡Híjole! ¡Qué bonita canción! ¡Y qué bonito la canta! No, pues lo que sea de cada quien joven, este entonadito. Sí. Me alegro de que les haya gustado. Salen cuatro con pan dulce. Gracias. Nada más que fíjese que la mera verdad es que no trayemos dinero. Bueno, no importa. Yo me conformo con lo que sea, con lo primero que esté a la mano. ¿De veras? Sí. Pues ande usted, tómese su casecito. No, 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 no. Ándele con toda confianza. Ándele, sin vergüenza. Se le detenga su guitarra. ¿Qué joven, qué no sabes tú un corrido? No. No. Pues vamos a enseñarle el corrido por borrón. ¿Qué joven, señor? ¡Ay! ¡Somos por un p***! 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 La traía atrasada, jovenazo. Arrasuste con dos conchas, un ojo de pancha, tres polvorones y dos bisquetes. ¿O qué? ¿No había comido ya hace dos días? ¿Eh? No. Pero ahora con esto ya va a aguantar otros tres días. Y nada más ni migajas dejó. De verdad yo se los agradezco mucho. Sobre todo a usted. Ni se fije. Hoy por usted, mañana por usted y nosotros. Sí, sería bueno que mañana nos invitara a almorzar. No, pero por lo que se ve, creo que está peor que nosotros. Ay, lo que sea de cada quien canta usted tan bonito. ¿De veras le gustó? No, por cierto. Ay, sí. Ay, lo que canción tan bonito, así romántica. Sí, ¿verdad? ¿Y de quién es la cancioncita, joven? No se olvidó. Sí, mía. ¿A poco? ¿De veras usted la discompuso? Y como esa tengo muchas más. Si quieren les canto otra. Pues no, solo que se coma el plato, joven. Sí, ya no tenemos para pan, si no, sí, ¿verdad? Oiga, joven. ¿Y cómo es posible que cantando tan bien, porque sí canta bien, o sea, ¿qué? ¿Cómo es posible que ande causando lástimas en los cafés? Pues no queda otra. No conozco a nadie. Y no hay quien me ayude, yo no conozco a nadie aquí en la ciudad. Pues lo que tú necesitas es proyectarte, lanzarte de lleno al público. Esa es la puta. Esa es mi ilusión, llegar a ser un artista famoso. Ah, y no tienes quien te ayude. Exacto. Y nada, a mí me hace mucha falta conocer gente importante de discos, de televisión, de cine. Híjole, pues cayó usted en blandito. Haga de cuenta que le encontró usted su bolita. ¿Bolita es la que estamos haciendo aquí? Y ya nos está echando unos ojos de pistola acá la chamaca, ¿eh? Mejor vámonos, vámonos, vámonos. Sí, 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 ya nos vamos. Pero primero explíquenme, por favor, explíquenme, ¿sí? Allá afuera le explico todo. Vámonos. Vámonos. Toma el tacho, ahí sale la cuenta ahí está. Oiga, pero no se le vaya a olvidar. Vámonos allá afuera. Tres bisques. Eh, diez cincuenta. ¿Diez cincuenta? Sí. ¿Qué, también está cobrando las moscas? ¿Moscas? ¿Cuál es dos? Ay, no se haga. El café traía dos moscas, una nadando de crol y una de muertito. Ya le digo, usted lo que necesita es quien lo ayude. ¿Ayudarme? Sí, a conquistar la fama, muchachote. Mira, aunque tú no lo creas, tenemos tantas y tan buenas relaciones que en un dos por tres te vamos a hacer famoso. Sí, ni es más lejos. ¿Usted conoce a la señora María Victoria? Claro que no la va a conocer. Es mi cantante favorita. Bueno, pues no es por presumirle, pero yo me hablo de tú con ella. ¿De veras? ¿De veras? Sí. Nos jodíamos con ella. Bueno, ella es casi, casi mi comadre. Sí. ¿Le gustaría conocerla? Ay, claro, me encantaría. Sería como un sueño hecho realidad. Pues prepárese a soñar, despierto, que ahorita mismo nos guamos. ¿Para dónde me llevas? Vamos, a conocer a... Es que estoy tan... ...muyo. ¡Tacho! ¡No, no, 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 no! ¡Tacho! Buenos días. ¿Está la señora María Victoria? Pues depende. ¿Depende de qué? Depende de quién la busque y para qué. Ah, pues conmigo no hace falta porque estemos como de la familia, así que con permisito, con permisito. Ah, pásele, pásele. Ay, ya, pero no se nos dejó de hacer eso, ¿por qué pasan así? ¿Quiénes son ustedes? Díganme, por favor. Díganle a la señora que aquí la busca su tocaya. Bueno, mejor dicho, su doble No, más bien dicho, su famulla consentida e inocencia ¿Inocencia? Sí, díganle que está aquí Inocencia y amigos que la acompañan Bueno, para que sea sencillo, díganle que es la famulla e ino Bien, pues no sé si puede recibirnos Ay, usted no meta su cuchara, cumpla con sus obligaciones y vaya con la señora Andrés Está bien Pero no sé si lleguen los muebles que nos acabo de sacudir Ay, cumpla con su bebero, la sacudó con el plumero Ay, qué gente Siéntate, Manu, como si estuvieras en tu casa Aquí nosotros somos los consentidos, ahora verás Es que ya me estoy poniendo muy nervioso Y ya me quiero arrepentir ¿Por qué? Pues cuando me siento así, se me va la voz y no puedo cantar Ah, no, jovencito, ahora nos cumple, ahora nos cumple Ahora Alondra canta o le apachurro el nido Señora, ahí la buscan ¿Quién? Una gente medio rara Son tres jóvenes y una muchacha, así como, como muy rascuachos ¿Pero quiénes son? ¿Cómo se llaman? Pues ella dice que usted la conoce Que es la familia Inocencia, su doble ¿Y de veras que se parece a usted, señora? Es Inocencia Es una muchacha que conozco desde hace tiempo, hazla pasar inmediatamente ¿De veras, señora? ¿Señora? Claro A esa muchacha yo la quiero mucho Ándale, tráele inmediatamente Sí Y a propósito, ¿cómo se llama? Ay, yo... Alberto y dile Híjole, con ese nombrecito nunca va a ser famoso Yo le buscaré otro Oiga, ¿qué dice la señora que puede usted pasar? Ay, qué maravilla Usted solita ¿Ya lo olvidó? ¿Cómo le quedó el ojo? Un segundito Chachito ¿Ya te diste cuenta? Qué bonitos muebles Sí, tío Tío, mamá Es que línea, ¿verdad? Oiga ¿Quién de ustedes se acomete a hacerme un favor? Yo le hago el favor ¿Cómo no, mi querido mueble? Digo, mi querida señorita ¿Quién de ustedes me acompaña al subjeto? ¿Qué pasa, mamá? Yo ya me lo hago haciendo ¿Cómo no, hombre? Somos escogedores de jitomates, de verdad ¿Cómo te llamas, preciosa? Se llamó Chocci Chocci Pero mejor dos a los tres al súper Este, yo... Yo quiero estar a mí enocencia Pero, hombre, ¿qué pasa, hombre? Es espera inocencia ¿Es ahorita más importante servir aquí a mis ojos? No, callé usted en muy buenas manos Sí, hombre Nosotros somos expertos en mercados sobre ruedas ¿De verdad? 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 Ay, sordita Pero entra, mujer ¿Qué milagro que te acuerdas de venirme a saludar? Es que las dos andamos muy ocupadas, ¿verdad? Usted canta y canta Y yo planche y planche Mientras usted canta, canta Pues yo plancho, plancho ¿Y qué se te ofrece? Pues venía a pedirle un favorcito Lo que tú quieras Se trata de una recomendación ¿Para ti? No, pues más bien para un muchacho que conocí Y que quiere ser artista Ah, vamos ¿A dónde vamos? Digo que ya voy comprendiendo Pues sí, canta Rete Bonito Y fíjese que él mismo descompone sus canciones ¿Quién quite ya que a lo mejor se hace famoso? Bueno, ¿y a ti qué te parece como artista? No, pues a mí me gusta Rete Harto Ahora falta lo que diga usted Que lo oiga cantar Y a lo mejor le da su ayudadita ¿Y cómo se llama tu amigo? Pues tiene un nombre así muy largo Alberto Aguilera Pero después se lo cambiamos Trataré de ayudarlo Vamos a verlo Ahí está en la sala con Tacho y el motorcito Bueno, pues tendré mucho gusto en saludarlos Ahí te alcanza, ¿eh? Tacho, motorcito ¿Dónde están los muchachos? Los jóvenes se acometieron en ir a hacerme las compras del supermercado ¿También el de la guitarra? Ajá, también Son muy acometidos Bueno, pues los esperaremos No, señora Recuerde que tiene usted sita en Televisentro para grabar su programa Y apenas si tiene tiempo de llegar Es verdad Ay, Inocencia, lo siento Pero tengo que irme Ya será en otra ocasión Regresa cuando quieras que esté a tu casa, ¿eh? Con permiso Te la traigo ¡Ah! ¡Tenemos que ir a darle la mucama! ¡Tan caliente! ¿Y dónde? Que está como quiere ¡Ay, yo me aliento! ¿Dónde andaban, eh? ¿Dónde andaban? ¡Ay, chiquita! ¡Tú dirías! A la pata de alambre es esa, ¿verdad? No No, ¿cómo no? ¿Y usted dónde dejó la guitarra? ¿Qué? ¿La guitarra? ¿La guitarra de quién es súper? Ah, pues vaya, la guitarra y tráiganme el súper, sí, va al revés Tráiganme la guitarra y traigan el súper allá ¿Cómo qué? Ah, le déjame ¿Y ustedes siguen congeteando con esa pata de alambre, San José? María Victoria En la criada, bien criada Híjole, yo ya lo temor Parece así medio romántica, ¿verdad? Yo creo que es la más romántica de mis canciones Letra y música son mías Pero yo nomás oigo la música ¿Y si sabe usted otra? Tengo muchas Ya hasta perdí la cuenta Oiga, ¿y en quién se inspira usted para componer sus canciones así tan románticas y toda la cosa? Ah, pues para que lo sepas tengo mi musa ¿Su quién? Mi musa Ella inspira todas mis canciones ¿Musa? ¿No sabes qué es una musa? ¿Quieres que te lo diga? No, ni me interesa Porque ha de ser una de esas resbalosas rogonas Que nomás andan buscando De qué gancho se cuelga Y tan solo nombre que tiene musa María Victoria Es la criada Bien criada Sociedad Anónima Y ahora que le presente a la señora María Victoria se pone abusada ¿Qué deberás es en serio? Pues claro ¿A poco cree que yo digo mentiras? ¿Y ahora qué? ¿Por qué pone esa cara de ratón corretiado? Es que nada más De pensar que voy a estar cerca de María Victoria Me tiemblan las piernas Y me sudan las manos ¿Pues qué tiene? Casi nada Estar enfrente de una gran artista Pues para que lo sepa Ella es muy sencilla Y no es nada estirada Como quien dice muy campechana ¿Y eso qué está para ti? No sé Cuando me pongo nervioso Se me va la voz Mejor lo dejamos para otro día, ¿sí? No, a ningún otro día Ahora se aguanta Aunque le tiembren las manos Y le suden las piernas Vamos a tomar un cafecito Para darle a mí Venga Ay, no ¿Ustedes otra vez aquí? Pero ahora sí traemos dinero Después le pedimos Bueno Morena Morena Traemos buenas noticias Buenísimas La señora María Victoria Acaba de llegar a su casa ¿Están seguros? Están segurísimos Si acabamos de ver llegar su automóvil Se bajó Pasó junto de nosotros Y entró directamente a su edificio Nada más así Como flotando No, pues ya está Ahora la famulla esa que tiene muy estirada Ni modo que no la niegue No sé Vamos a caer Vamos Mejor otro día Nada de otro día Pues al mal paso hay que darle prisa Afínese la voz que va a cantar usted frente a ella Sí, hombre, joven Aviéntese Aviéntese No, no Y si no se avienta Nosotros lo aventamos Vamos Ah Y nada empezar a coquetear con la choquiceza, ¿eh? Buenas noches Buenas noches ¿Ustedes otra vez? Sí Sí, ¿cómo la ve? Con permisito Bueno Ustedes ya entran como en su casa, ¿no? Ay, pues casi, casi Por eso dejamos la maleta ayer aquí Hago usted el favor de decirle a la señora María Victoria Que ya estamos aquí esperando La señora María Victoria no está Ya se los dije Ay, sí, Chuchi, tus calzonzotes Sí ¿Eh? No se haga No se haga y la cara le ayuda La acabamos de ver entrar hace un ratito ¿En serio, Chofi? Estábamos allá afuera Sí, así es que ya vamos sobre seguro Pero la señora no los puede recibir Está indispuesta Bueno, yo también estoy repuesta para verla Dije indispuesta Tiene una fuerte jaqueca Será jocoque Jaqueca, dolor de cabeza Ah, bueno Pues no importa Esperamos a que se le pase el jocoque Es que no se le va a pasar Ay, señora Las jaquecas le duran hasta una semana No le hace, no tenemos prisa, ¿verdad? No Además nosotros somos chequeadores Son suerte buenos para eso Sí, mira, mi querida Chofis Este, como la vamos a esperar ¿Por qué no nos hace Este, unos hambuchitos Un cafecito Para ser más amable la espera No Está bien A ver si no se cansan de esperar Oiga usted ¿Qué? Se dice mande usted ¿No quiere que le ayude con el paquete? ¿Paquete? ¿Cuál paquete? Pues el paquete que se está usted dando Híjole Híjole ¿Cómo tarda? ¿Por qué todavía tendrá su jocoque? Su paquete y los dejo Ah, ya sé Pero es que me suena así como a disculpa De la tal Chofi Para que no veamos a la señora Sí, hombre Nos he hecho unos ojotes Se ve que tiene un genio de la patada Pues sí, tendrá mal genio Pero ¿qué tal de lo demás? ¿Eh? ¿Esta? ¿Qué tiene? Horrible Ay, bruja tan fea Yo creo que mejor nos vamos Ningún nos vamos Ahora hablamos con la señora O me quito el nombre Agradezca todos los sacrificios Que hace Inocencia por ayudarle Yo se lo agradezco mucho Pero no quisiera causarle más problemas ¿No quiere ser artista famoso? ¿No quiere que todo mundo Oiga sus canciones? Claro Sí, claro, es mi ilusión Pues entonces se aguanta aquí esperando ¿O qué cree que ser artista es muy fácil? No Ya sé que se sufre mucho Que el camino es muy difícil Y que está lleno de problemas Claro Sin ir más lejos Yo Para ser famoso Tuve que esperar muchos años ¿Y qué pasó? No, sigo esperando Y como dijo don Jesúsito Seguiré esperando Adelante Señora La correspondencia ¿Esto de la correspondencia que llegó hoy? Sí, señora ¿Se le ofrece algo más? No, nada Voy a leer un poco Puedes retirarte Con su permiso, señora Ah, oye Hace un momento oí el timbre de la puerta ¿Quién era? Nadie Bueno, nada importante Eran unos vendedores de esos Que andan de puerta en puerta molestando Bueno, puedes retirarte Con su permiso, señora Híjole Ya me cansé de ser su burla Yo creo que mejor nos vamos No, no, no Ningún nos vamos Voy a echar un ojito A ver si veo a la señora Y ustedes me esperan aquí, ¿eh? Y cuidadito Con empezar a coquetear Con la pata de alambre, ¿eh? Ay, morena Nos ofende Ni nos fijamos No, hombre Va usted sin consuelo ¿Y si preguntan por ti? Pues le dicen Que fui a comprar Un helado al tiempo Ay, cabrón Siéntese, joven, con confianza Venganímese Muchachos, me da mucha pena Que se tomen tantas molestias por mí Por ayudarme Hasta han dejado de buscar trabajo No, bueno, a mí realmente Eso de buscar trabajo Pues ni me preocupa No, a mí tampoco Y a mí, a mí, a mí Mira qué tranquilotes estamos Lo que sí me preocupa Es comer, ¿eh? Porque las malpasadas me matan Sinceramente Ya, chamblita No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, bradas ¿Todavía están aquí? ¿Y dónde está Inocente? Se fue a comprar un helado al tiempo Sí Oiga usted, Chófis Sí Eh, perdonando la curiosidad Eh, ¿me podría explicar De dónde viene ese aroma Así tan, pero tan apetitosa Que se siente aquí en el ambiente? Ah, es de la cocina De la cocina Estoy preparando mi cena Ay, ya ves Se lo dije Desde la primera vez Que le dije Que aquí Chófis Era algo especial Sí Sí Ay, como por qué Dice por qué No, mi tío Lo hace de que usted es muy mujercita de su casa Ay Hasta cocinar Y de seguro debe usted guisar Como los propios ángeles, ¿verdad? Bueno Se hace la lucha No, no seamos de esta No, no seamos de esta Ten confianza Ten confianza Ten confianza Ay, además guapa Joven Atenta Y además sabe cocinar ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? No, no Vamos, vamos Madre, vamos Véngate Pero Inocencia dijo que le esperáramos Usted véngase a cenar Que la fama y la gloria puede esperar Véngase Inocencia, ¿qué haces ahí? Pues aquí nomás ¿Se puede entrar para adentro? Claro Pasa con confianza, mujer No vaya yo a interrumpirla No, ya sabes que tú eres siempre bienvenida Pues la Chofis, esa no piensa lo mismo Ah, bueno Es que Chofis tiene órdenes de no interrumpirme Pero tratándose de ti no hay problema A ver, ¿qué se te ofrece? Pues vengo otra vez con la molestia De que oiga cantar al joven ese que le dije el otra vez ¿El muchacho ese que dices que es cantante y compositor? Ese mero Y si usted le da el visto bueno Pues a lo mejor lo presenta con los productores Y se abre camino Y se hace famoso y toda la cosa Oye, ¿y a quién confianza? ¿De veras canta bien? Uy, rete suave Tiene así un estilo, pero muy bonito Y sus descomposiciones son rete bonitas Híjole, hasta se le enchina a uno la piel de oírlo Oye, ¿no será que estás enamorado de ese muchacho? Ay, ni lo mande Santa Cachucha A ver, a ver Mírame a los ojos Bueno Puede ser que, pues, me llegara a entusiasmar con él Pero lo malo es que creo que ya tiene novia ¿Y quién es? Pues él dice que se llama Sumusa Uy, pero para mí que es pura música Uy, hola Chofi Este guiso está regio No, sinceramente ya me estoy diez Más bien un once Un once Me alegro que le hagan fiesta a mi cenita No más pruebe mi chilito relleno No, pues es día es banquete, tío No, es día nada más de ver un día Se antoja, de verdad que se antoja No, y es de los buenos, ¿eh? De los buenos No, hombre, qué bávaro Tiene unas canciones No, de calidad de exportación Ah, pues fíjese que a mí me gusta mucho la música Ajá, ¿sí? Oiga ¿Le invito a una fiestecita que tenemos a aceptar? ¿Dijo fiestecita? Ajá Sí, es santa de una de las muchachas Y vamos a organizar una fiesta Ah Eh, bueno, ¿de cuáles muchachas? Vamos a aclarar Ay, ¿cómo cuáles muchachas? Las muchachas del edificio Ya tenemos todo listo para la fiesta que hacemos en la azotea Ay, con lo que me gustan a mí las fiestas en Penthouse with the Guys Con todas las muchachas ¿Aceptamos, Chofi? ¿Aceptamos la invitación? ¿Y usted qué dice? ¿Sí o sí? Pues no sé Pues falta lo que diga inocencia Ay, ¿qué tiene que ver inocencia aquí? Pues inocencia fue la que me trajo y pues yo tengo que obedecerla No, joven Hay que ser aventados Vamos a aceptar la invitación de Chofi Sí, hombre Después de tanta amabilidad No podemos hacerle un desastre Claro que no Ay, no, ¿eh? No, no, no Ay, ni les dijo que sí Qué maravilla Bueno, pues vamos a celebrar la invitación Con un taquito de chile relleno Ay, 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 yo Sí, yo le preparé este hasta el final Muy bueno para usted Pero a mí no me gusta el picante No No, 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 no pican Miren, no pican Miren, no pican Miren, miren Miren, jueves, jueves ¿Qué tal? Pican mucho No, no, joven, eso es nomás al principio Ya se se acostumbra No, 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 noуз Sidiate Sí, 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 sí Vámonos, jueves, jueves No, jueves, jueves No, jueves No, jueves No, jueves ¿Y ahora qué relajo ustedes? Aguas, 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 aguas Aguas Sí, denme el agua Aguas Ya de verdad es que a ustedes no les puedo soltar el mecate porque se me alocan, ¿eh? Bueno, es que Chofi nos invitó a cenar Y tú comprenderás que no podíamos hacerle el feo, ¿verdad? No, si ya ella sea de por sí. Pues sí, los invité a cenar. Muy mi gusto y muy mi cena. Pues que con su pan se lo coman. Ahí síganlos invitando y va a ver qué mal negocio va a hacer. Porque estos son pozos sin fondo. Pero este sí me lo llevo. Órale, goodbye. Goodbye. Ahora agárrenle el lágrima. Dijetarras. Venga. No haga caso a lo que dice la chata. Es muy guasona, ¿verdad, tío? Pues que de veras ustedes comen mucho. No, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? ¿Verdad, Pecito, que no comemos mucho? No, hombre. Ay, comemos como pajaritos. ¿Poquito? Pero a cada ratito. Guagua, yo sacando la cara por usted. Ya le tengo arreglada la cita con la señora y usted haciendo bola con eso. ¿Y ahora qué? Que estoy enchilado. Yo también estoy enchilada con el coraje que me hicieron pasar esos. Pero me aguanto. Ahora siéntese, prepárese. Va a venir la señora a oírlo cantar. ¿Cantar? Claro. Señora, ya vinimos. Este es el joven de quien le hable. Mucho gusto. Aquí se lo traigo para que lo oiga cantar a ver qué le parece. Encantada de conocerlo. Pero siéntense. ¿Cuál es tu nombre? Agua. Es que está muy nerviudo. Y cuando está así, pues le sudan las piernas y le tiemblan las manos. Se llama Alberto Aguilera. Pero ya después le cambiamos el nombrecito porque está muy largo. No se ponga nervioso, joven. No se ponga nervioso, joven. A todos nos pasa la primera vez. A usted también. Se ha enchilado. No le haga caso. Es que es muy tímido y no sabe hablar bien. Bueno, pero ¿podrá cantar? Sí, sí puede. Y va a ver usted qué canciones tan bonitas tiene. Ándale, cántele aquí a la señora. No sea ranchero. Va a ser oír, qué bonito. Muy bien, lo escuchamos. Es que está muy emocionado. Y siempre que canta se pone así. Bueno, va a cantar. Agua. Agua, agüita. Agua, agüita, no, agua. Es una rumba cubana. Híjole, señora, perdonando la mala contestación, pero mi mejor mula se va a tomar agua. Agua. Y yo me voy a acostar porque he tenido un día muy agotador. Ay, qué difícil es hacerle al manager. Muchachas, muchachas, miren, le presento al nuevo vecino. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, es así, no, por Dios. ¿Qué le debemos? Pues, ¿qué le debemos de veras? Pues, qué me será tan mandada, ¿verdad? Ay, Andrés. Muchachas, este señor es un buen compositor y un magnífico cantante. Nosotros somos sus managers y todavía no nos debe nada, ¿verdad? Y con todo gusto y para amenizar la fiestecita, les va a cantar una de sus mejores canciones. Ay, sí, 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 sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, 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 sí. ¿Qué nos vas a cantar, papacito? Ay, Andrés, Andrés. Díganme, ¿cuál va a cantar? Díganme. Vamos a ver cuándo es Andrés. Andrés, Andrés. un ray, quiero llegar a Juárez, voy a Juárez, ray, denme un ray, ray, denme un ray, quiero llegar a Juárez, voy a Juárez, ya quiero llegar, yo soy un vagabundo, necesito un ray, voy a Ciudad Juárez, quiero pronto llegar, nadie de mí se apiada, no me dan un aventón, nadie de mí se apiada, por favor, denme un ray, denme un ray. Ray, denme un ray, ray, denme un ray, quiero llegar a Juárez, voy a Juárez, ya quiero llegar, yo soy tan solo un pobrecito y loco, solo vagabundo, y nadie me da un ray, yo soy tan solo un pobrecito y loco, solo vagabundo, y nadie me da un ray, yo soy tan solo un pobrecito y lo soy tan solo vagabundo, y nadie me da un ray, yo soy tan solo un pobrecito y loco, solo vagabundo, y nadie me da un ray, yo soy tan solo un pobrecito y loco, solo vagabundo, y nadie me da un ray, yo soy tan solo un pobrecito y loco, solo vagabundo, y nadie me da un ray, híjole, sé, y eso que estaba enchilado, qué griterías se traen allá arriba, no, yo voy a ver. ... Aligria. Deme un ray, alegría. Del ray, deme un ray, ... ... ... ... ... María Victoria En la criada, bien criada Una realización de producciones Jiménez Pons, hermanos, Sociedad Anónima La criada, bien criada ¿Y ahora qué anda filtrando? Ah, nada Estaba viendo la foto de la señora Híjole inocencia, fíjate que te pareces mucho a ella Hasta ahora se dio cuenta De veras que eres muy parecida a ella Pues más bien ella se parece a mí Pero ella es mucho mejor Pues ni tanto, lo que pasa es que el maquillaje pues la favorece Y luego toda arreglada y perfumada No es cierto Pues claro Mire, creo Que hasta trae pestañas postizas Ella es muy bonita, sí, al natural Es muy bonita Por algo es mi artista favorita Qué ojos Qué cabello Bueno, pero es que yo estuve enfermita Pero ni tanto, ni tanto ¿Y cómo canta? Preciosa Ay, pero la está regando ¿Ella? No, usted, mire, ya mojó todo María Victoria Es la criada Bien criada Jiménez Pons, hermanos Sociedad Anónima Y a ver si se pone más atención a su trabajo, ¿eh? Porque si no nos van a correr No puedo evitarlo Siempre que veo una fotografía de ella Siento no sé qué Que me pongo muy nervioso Sí, ya se le tiemblan las manos Y le sudan las piernas Al revés Me sudan las manos Y me tiemblan las piernas Pues se pone abusado Porque ahora no se escapa De que cante para ella ¿De veras? ¿Me voy a ir a cantar? Pues claro Ella lo que promete Lo cumple Y si le gusta como usted canta Y sus descomposiciones Pues le recomienda Para que trabaje En las televisiones En el cine En el teatro En el cabaret Y toda la cosa Nada más de pensarlo Me pongo muy nervioso Y yo cuando estoy nervioso No pongo cantar Ay, no empiece Sí, la señora Retehuena Nos dio trabajo Mientras lo oye cantar Pero si se le sale a usted Con que no canta Pues nos pone de patitas A la calle Lo sé A veces creo que no voy a servir Para artista ¿Ah, no? Y si no sirve para artista Entonces, ¿para qué sirve? Pues yo también sé trabajar Conozco de plomería ¿De verdad? Soy plomero ¿No sabías que soy plomero? Ah, pues entonces Toma usted el plomero Y ayúdeme Sacurirán Oye, Inocencia Dime Dispénsame señora La confundí Discúlpeme ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu trabajo? Este, pues aquí Haciéndole el plomero Digo, dándole el plomero Muy bien El trabajo siempre es aceptado ¿Y qué pasó? ¿Cuándo te decides A cantar para escucharte? Este, cantar Ajá Inocencia me dice Que cantas muy bien Y que además Compones tus propias canciones Este, pues Y si realmente tú vales Pues te ayudaré En todo lo que pueda ¿Estás nervioso? No No Cuando te decidas A cantar me avisas, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Le duele la muela? Qué linda Qué voz Qué ojos ¿A quién vio? A ella ¿Y quién es ella? A la señora A la señora María Y por eso tanto escándalo Y pone ojos de borre borcado Es que me acarició aquí, mira Un número cacheté Y por eso pone cara de gato atiriciado Pues yo también quiero acariciarla Pero no es lo mismo Ella tiene una manita muy suave Yo también, mire Mire, aunque no tan suave Tome su arma Muchas gracias, se ha matado Y a darle duro a la alfombra Bueno, haga de cuenta que es Que se está desquitando de sus peores enemigos ¿Quieres mucha razón, cachito? Pues ahí le va esto al paradero Que no nos quiso fiar los monillos Y ahí va esto por el de la leche Que tampoco nos fría A ver, ahí voy Ahí le va esto al carnicero Que no nos quiso fiar las albóndigas Al de la tienda que nos dijo Que no hay crédito, mardita cheta Y de paso ahí va esto para la chata Máñale Un momento, un momento ¿Y a la morena por qué? ¿Cómo por qué, tío? Pues nos puso a trabajar tan temprano Pues es que no hay derecho, tío Nos podemos agotar Al contrario, tochito El trabajo dignifica Y ennoblece a la gente Sí, ¿verdad? Claro, tochito Fíjate qué bonito va a ser Que después de que terminemos De sacudir aquí las alfombras Sí Bajemos a almorzar La morena nos va a atender Como nunca Después de haber hecho nuestro trabajo No, así es cierto, ¿verdad? No hay nada tan orgulloso como trabajar Claro que sí No, y también hay otras cosas Miren nomás, tío ¿Eh? Miren nomás, tío Buenos días Muy buenos días, Jófis ¿Usted gusta? Ay, no Ni loca de ponerme a sacudir alfombras En cambio, fíjese lo que son las cosas Yo sí gusto ¿Sacudir alfombras? No, entrale a la manzanita Se ve que Inocencia los trae corcitos, ¿verdad? Tienen que ponerlos a trabajar A pleno rayo del sol Como lagartijas asoleadas No, miren Que esto lo hacemos nosotros Por nuestra parte de voluntad, ¿verdad? Sí, cómo no ¿De verdad, Chófis? Ah, es que queremos lucirnos ante los ojos de la señora María Victoria Sí, porque mire, si ella ha sido tan gentil de daros un cuartito aquí en la azotea para vivir Pues lógico es que hay que corresponder ¿Qué? Mentira Esto es cosa de inocencia Bien que los mande y los ordena No, hombre, es como cree Sí No es por nada Pero fíjese una cosa Que a mí tú y yo somos muy dignos Ah, sí, desde luego Desde luego Nunca Nosotros, ¿verdad? No somos ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquién es más de inocencia? Más trabajo ¿Lo ves? Sí, vos trae corcitos No, hombre Con gusto vamos a limpiar esta alfombra, ¿verdad? Sí, desde luego ¿Cómo vio el paciente, doctor? Ay, ¿se imagina, tío? Ay, esta es la alfombra donde pone sus piececitos, María Victoria ¿Qué? No, 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 no Si, lo mal de Dios ¿Qué? Usted es un artista Si se puede lastimar sus manitas ¿Y luego cómo toca la guitarra? ¿Sí? No, y ya estoy acostumbrado al trabajo No, no, no Que trabajen los burros Acá Ay, dice que hoy en la noche Las muchachas y yo Vamos a organizar otra sesuita ¿Dónde estás? ¿Otra? Ajá Yo sí quisiera, pero no No, 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 no Dale, dale, no te has manito Y nos cantas otra de sus composiciones, ¿sí? Bueno, ¿ya qué necesitas? Quieres hacer el invitado de honor Todas las muchachas te vamos a conseguir Así quédate, así quédate tranquilo Mira, te traigo un regresito para el calor Ahorita vengo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer el invitado de honor? Quédate aquí en el de hoy Qué suerte tienen los que nacen sin ropa, tío Pues claro, hombre Mira nada más, el puro zapapachos y para nosotros, ¿qué? No, se dio la vuelta Es que serapista tiene sus ventajas Usted no sabe nada de arte, ¿verdad? No, ni siquiera estamos negados para la cosa de las tablas Pues sinceramente no, ni bailar, ni cantar, ¿verdad? No, yo lo único que hago es tocar ¿Eh? ¿La guitarra? No, la puerta y no me abre Y te apuras, porque todavía faltan de hacer las recámaras No te vayas a dar la tos, ¿no? Pues esa ya cree que soy su famulla Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Déjeme ver Oye, usted calé, Andrea, cantadora ¿Es a mí? Pues ni modo que al vecino de enfrente ¿Que a usted no le pagan sueldo? Claro que sí La señora le paga puntualmente Sí, ¿y entonces por qué no desquita su sueldo? Que pase el día tan campante de un lado para otro como si nada Porque da la casualidad que yo en esta casa soy la doncella Ay, tristeza, ¿cómo no? Soy la dama de compañía de la señora María Victoria Y no tengo por qué hacer el trabajo de su amulla Pero sí que se jamban los refrescos, ¿verdad? Coyetera Este refresquito es para Betito Ay, ¿sí? Pues estos refresquitos son para mis amiguitos Así es que usted escucha las... ¿Por qué? No, pero allá... ¿Qué lees? Vamos, vamos, afuera Amas de compañía Esa no acompaña ni a su abuela ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Se cree la barriguay de los pobres Esa Ya me tiene harta Pero nomás que... ¿Qué pasa? ¿Estás hablando sola? Ay, señora, perdonando la mala contestación Pero es que ya no aguanto a la pata de alambre esa ¿Cuál pata de alambre? Su famo y esa consentida La tal Chofis No hace nada Y todo me lo deja a mí Se crea la muy, muy Bueno, es que Chofis se encarga de mis asuntos personales Mi ropa Hacer cita con la peinadora Tomar recados, etcétera Y a mí que me cuerne el toro, ¿verdad? Te voy a dar un consejo Tú cumple con tu trabajo Y no te fijes en los demás No hay nada mejor que la satisfacción de haber cumplido Ay, sí Como a ella todo se le va en puro cantar Así me las dieron todas Pues mi modo, a tus obligaciones Voy a llevarles un refresquito a Tacho y al motorcito Los pobres han de estar reteatareados ¿Qué? 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 ¿Está bailando? ¿Qué? No Es que se me zafó el palo y le vi así los dedos Voy a decirle a la señora que ya está usted listo, ¿eh? Sí Y no se me vaya a desarreglar, ¿eh? Me traté como un niño chiquito Pues poco le falta Me adelanto y ahí abajo lo espero, ¿eh? Cuidadito y se ponga a jugar a las canicas y se ensuque No Y no se le olvide la guitarra, ¿eh? Como quien dice, ya está usted listo para el debut Pues eso dice inocencia ¿Qué? Bueno, ¿y qué van a ganar con que la señora lo oiga cantar? Ah, pues lo presenta con los productores de televisión Y luego puede hasta grabar discos Y como el muchacho vale, pues de aquí a la fama Claro Oye, ¿y cuando sea su amor ya no vas a estar aquí entre nosotras? Bueno, yo seguiré siempre el mismo, las buenas y las malas ¿Verdad, muchachos? Verdad, muchachos Hombre, es más mentiroso, ¿verdad? Después que le suble ahí es donde puede, es muy fácil Eso dicen, después ni se va a acordar de nosotros Así que si triunfa, te nos vas Está bien Señora Ah, sin inocencia, dime Ok, ya está, Ibeto Ahora sí vienes dispuesto a darle la prueba ¿Lo hago pasar? De acuerdo Vamos a ver si de veras es tan bueno como dices Ándele Entre para adentro Y salude como Dios lo hable Buenas noches Buenas noches ¿Ya no estás nervioso? Un poquito Dice que le sudan las rodillas y le timblan las manos Bueno, eso no importa, es natural Todos los artistas sufrimos de nervios antes de actuar ¿A poco usted también? Naturalmente Porque los nervios son naturales Ahora que lo importante es controlarlos para trabajar bien Ya lo oyó Oiga Ándele, aunque le suden las rodillas Cance una de esas canciones tan bonitas que usted ha descompuesto Bueno, venga Gracias ¿Y cómo dices que te llamas? Alberto Aguilera Pero pues con ese nombrecito como que no va a ser famoso, ¿verdad? Pero siéntese usted, señora Gracias, inocencia No estaría mal buscarle un nombrecito artístico, ¿no? ¿No se te ocurre alguno? Entonces, a mí me gustaría que se llamara Juan Graviel Juan Gabriel O sea, ¿a ti qué te parece? A mí me gusta A lo mejor Juan Gabriel Me trae suerte ¿Y por qué se te ocurre ese nombre, inocencia? Es que yo le tengo mucho cariño a ese nombre Porque así se llamaba un perico mío muy cantador Inocencia Bueno, vamos a escuchar a Juan Gabriel con una de sus composiciones Órale, ándele, arránquese Órale Apúriese Órale, rápido ¿Sí? Ay, Dios Ya me volaron mi guitarra ¿Quién se la voló? Pues yo no sé Yo la tenía aquí Y sin guitarra pues yo no puedo cantar Ay, no me hagas Si quieren lo acompaño silbando O con una cacerola, ¿no? No, el joven tiene razón Sin guitarra no puede cantar Mi amor Pues espera tantitito Ahorita vamos a buscar la guitarra Lo siento, inocencia Es hora de irme a Televicentro Lo siento mucho Ya se ve en otra ocasión, ¿eh? Con permiso ¿Ya lo oído? Híjole Pues yo que iba a saber que me volaron mi guitarra Híjole, joven No es por desanimarlo Pero aprende usted a tocar, aunque sea con esto Y le ponemos cuerdas Híjole Permítame A ver, si no vamos a cantar Bien, bien, bien A ver, déme la La, la, la Deme la La No, déme la torta que se clavó Ay, que en este que ustedes ni pinchan, ni cantan, ni dejan vaciar Ay, que va a vaciar La verdad es que nosotros sí somos a ti, ¿qué crees? Verdad, Dios, como nos decían nosotros cuando cantaba, el dueto dinámico No de Batman ni de Robin, no, nosotros llamamos los hermanos Kenny Sí, que ni cantan, que ni tocan, que ni nada Pero, ¿cómo cobraba, mamá? No le parece que sea Bueno, pero aquí tiene que las juegue, la cantada, mira, eso sí la hace No, ni humor tengo Ay, que es maldito Perdí la oportunidad de ser famoso Ay, que tiene, pero si eres famoso aquí entre todas las muchachas Sí Niño, ¿para qué quieres cantar en la televisión? Aquí tienes a tus admiradoras A ver, besito Besito, besito, besito No, no le alcanza la cara dentro Ay, no, pero canta, canta Que canta, que canta Por favor Bueno, dicen que Dolor también se canta Y que cantando se van las penas Uy, va a cantar Ranchero llorando Venga, Diego Alegre, venga Me gusta cantar y cantar Y hacer canciones que hablen de amor Para enamorados, tristes y alegres Que hablen siempre con la verdad Yo amo y estoy, estoy, estoy Muy enamorado y estoy muy feliz Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír Por eso canta, canta, canta Que yo te invito a cantar conmigo En esta vida siempre tenemos por quien vivir Por eso canta, canta, canta Que yo te invito a cantar conmigo Ya no es decir, se busca un amor Para que seas feliz Me gusta cantar y cantar Y hacer canciones que hablen de amor Para enamorados, tristes y alegres Que hablen siempre con la verdad Yo amo y estoy, estoy, estoy Muy enamorado y soy muy feliz Y cuando estoy triste Busco la manera de sonreír Por eso canta, canta, canta Que yo te invito a cantar conmigo Ya no es decir, se busca un amor Para que seas feliz Por eso canta, canta, canta Que yo te invito a cantar conmigo En esta vida siempre tenemos por quien vivir Por eso canta, canta, canta Que yo te invito a cantar conmigo Ya no es decir, se busca un amor Para que seas feliz Beso, 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 beso Beso, beso A ver, a ver, a ver, a ver Ah, qué bonita fiestecita ¿No invitan? Sí, cómo no, chata, pásele Aquí estamos cantando con el jovenazo Míjole Qué divertidota se está usted dando aquí con las muchachas Bueno, se hace lo que se puede Sí ¿Y ahora no se puso nervioso? No Ay, mire Ya encontraron su guitarra ¿Dónde estaba? Se la tenían los muchachos Yo que se la escondió Para que no fuera famoso Y para que no los abandone Ay, qué bueno Y no me dejan tocar la guitarrita Ay, ¿a poco usted la sabe tocar? Sí, cómo no ¿Quieren ver cómo la... ¡Los abandone! 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 ¿Ese es el mayor? En la Criada, Bien Criada. Una realización de producciones, Jiménez Pons Hermanos, Sociedad Anónima. En la Criada, Bien Criada. Una realización de producciones, Jiménez Pons Hermanos, Sociedad Anónima. La Criada, Bien Criada. Claro que sí, no te hagas como tú dices, que te pareces a ella. Sí. No es cierto. Ella es la que dice que se parece a mí. Confía ese que le tiene envidia. Ay, no vaya teniendo. ¿A poco no te gustaría ser como ella? Pues para que lo sepa, la señora y yo ya hicimos un trato. ¿Y qué trato hicieron? Pues ni que ella se va a meter de famuyas haciendo que hacer, ni yo me voy a meter de cancionera a cantar como ella. ¿Cómo? Pues es que estoy tan... María Victoria. En la Criada, Bien Criada. Con Sandra Chávez. Actuaciones especiales de Alfonso Sayas y Joaquín García Borolas. Colaboración estelar, Juan Gabriel. Libreto, Víctor Fox. Escenografía, Julio Latour. Apuntador, Humberto Castillo. Asistente de producción, Luis Beltrán. Estad, Oro 1. Dirección de escena, Fernando Cortés. Dirección de cámaras, Jaime Jiménez Pons. Anunció su servidor. Una realización de producciones, Jiménez Pons, hermanos. Sociedad Anónica. Bueno, pues mientras usted llega a ser famoso con la cantada, me ayuda a pelar chicharros, ¿eh? ¿Cómo se pelan los chicharros? Mire, fíjese cómo se hace. Se les abre su pancita y se les sacan los chicharritos, ¿ya, ya? ¿Y ahora qué le pasa? Lo veo así medio empachurrado. Nada. Lo que pasa es que piensas que nunca llegaré a ser famoso ni nada. Pues también usted es de ranchero, como quien dice muy corto. Ya ve, está cerca de la cazola del mole y ni siquiera se come una enchilada. ¿Cuál mole? ¿Cuál enchilada? Quiero decir que esta es su oportunidad. Pues cuántos dieran por estar en esta casa cerca de la señora María Victoria. Y usted no se aprovecha. Tienes razón. Ya ve, arreglé con la señora que lo oyera cantar. Para que ella lo recomiende con los productores de las televisiones. Productores de televisiones. Pues eso, pues eso. Estoy seguro que si la señora lo oye cantar, lo recomienda. Pero usted es retevergonzoso. Es que no sé. Mira, cuando estoy yo frente a ella me pongo muy nervioso y se me va la voz. ¿Y cómo no se le va la voz conmigo? Bueno, tú eres distinta. Contigo tengo mucha confianza. ¿Como quien dice se siente a gusto conmigo? Claro. Te preocupas tanto por mí, por ayudarme. Y no sé cómo agradecértelo, de verdad. Hay que ser fija. Fíjate, yo haría cualquier cosa por ti. ¿De veras? ¿De veritas? Claro, de veritas. ¿Y por qué no me descompone una canción? ¿Te gustaría? Ay, sí. Sí, pero que diga mi nombre. Que diga, inocente la concepción de Lourdes Escarabar Saleta de la Barquera y daba los pañales de él. Para que sepan que es pañales. ¿Esta canción es muy larga? Una canción romántica, mira. Que hablara de tus ilusiones, de tus tristezas, de tus alegrías, de tus ojos y de tus quehaceres. Mira, te prometo que te voy a hacer una canción en cuanto llegue mi musa. Ah, no. Si ya empezamos con problemitas y va a llamar a tu peores nada, pues yo salgo sobrando. ¿Cuál, pero es nada, inocencia? Pues su novia esa que se llama musa. No, mira, estás equivocada. Siéntate, inocencia. No sabes lo que es una musa, ¿verdad? O su novia. No, mira, una musa es la inspiración. Algo que nos hace escribir canciones, un verso, un poema. Mira, por ejemplo, tú podrías ser mi musa. Híjole, qué emocioso. Morena, Morena. Ya terminamos de barrer el patio, ¿verdad? Sí. Qué bien quedaron pecunas. ¿Cuándo no habían de llegar? Ah, pues acabamos de arreglar el jardín. Claro. Ya nos merecemos nuestro muy merecido desayuno. Sí, exacto. ¿Ya lo vieron? Yo seré su musa. Pero estos son mi música de acompañamiento. Porque era el momento menos esperado. Qué bonito muchachito tan trabajador. Gracias. Y no se me asolíe mucho, ¿eh? Y cuando termine le preparo su juguito de zanahoria que es muy bueno para los ojos. Gracias. Y no le salen perrillas. Y ya después en un tempiecito que tenga libre, me descompone mi canción, ¿eh? Lo prometí de verla. Cómo vengo pegando este año. Gracias. Qué trabajadores amanecimos. Ah, buenos días, Chotis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De seguro que Inocencia lo puso a trabajar. Pues sí, tengo que ayudarle en los quehaceres. Ella siempre está en todo. Y a mí, que me muerde el perro. ¡Guau! No entiendo. Eso es muy sencillo. No es que yo sea indiscreta. Pero fíjese que hoy es mi cumpleaños. ¿De veras? Ajá. Palabra de honor. ¿Qué? ¿No va a darme mi abrazo de felicitación? Sí, cómo no. Claro. Pues para los felicitados. Muchas felicidades. Ve a un ladito, ve a un ladito que sigo yo. A ver, Chotis, a ver, déjame felicitarme. A ver, Chotis. Voy a reír de esto, Chotis. Ay, Chotis. El abrazo me lo iba a dar él, no sé. No, hombre, ¿cómo nada más un abrazo? No, hombre, que le cante una canción. Sí, hombre. Es muy buena idea, acepto. Ándele, jovenazo, viene de ahí para celebrar. Pero cantar ahorita. ¿Qué? Estoy trabajando y además me faltan mis guitarras. Ay, eso es lo de menos. Bueno, ahorita mismo voy por su guitarra. ¿Entendiste? ¿Dónde está el Chotis? Ay, cómo la trae. Ay, cómo la trae muerta. Pero Inocencia me ha prohibido que cante a la hora del trabajo. Usted no se fije. Nosotros cinco nos vamos a encargar de la morena. Yo me la pongo pareja, ¿verdad? No, hombre, yo la ayudo, tío. Venga, la regando. Lo puedo hacer, pues, bueno. Pero, ¿es que es que sí? Nosotros queda tu recomendado y ya está dispuesto a cantar. Sí, señora. Ya no se va a poner el nudo y se va a soltar de su ronco pecho. Mira, y cuando lo... Nada más que termine sus quehaceres, se los traigo, ¿eh? Voy a atender la ropa que dejé en jabón y luego le aviso. Ya lo leí y no dice nada de usted. Ya viene la canción para festejar a Chofi. Ándele en honor de la festejada, ¿eh? Así es. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres. Más sin embargo, más sin embargo, yo te amo. Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera. No me interesa si tú me quieres y yo no. Claro que siento un poquitito de sentimiento. Pero no lloro, pero no lloro, no tienes caso. Nada me gano con que me mires que estoy llorando. No me interesa si tú me quieres y yo no. Mis amigos me aconsejan que ya te dejen, que no sea tonso, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan. Que te quiera, que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje y dejo, dejo y aunque me cueste toda la vida. No importa que llore y sufra todos los días. Pero hasta que digas que yo te deje, será ese día. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no sea tonso, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan. Con que te quiera, que el mundo ruede. Yo te voy, yo te voy. ¡Bravo! Ay, qué bonita canción. ¿No me invitan al fandango? ¿Ya están de fiestecita otra vez? Inocencia, fíjate que hoy es cumpleaños de chofes. No me diga. Sí, por eso lo canté ahora. Bueno, sabía que era sábado de gloria por aquellos de los Judas. ¿De qué murieron los quemados? ¿De ardor? Ay, esto se lo voy a decir, ¿cómo? No, no, si lo toques, no. Anto de la que se va a arpar, tío. ¿Y dónde que la chata tiene la mano repesada? Y ahora con el plumero, peor. A dos manos. ¿Motorquita? ¿Cuánto? Sí, señora. Dígame, señora. ¿Quién estaba cantando? ¿Cantando? No, pues nadie. ¿Nadie? Ah, no, ¿cómo no? Lo escuché perfectamente. ¿Alguien cantaba aquí? Y por cierto, que lo hizo muy bien. ¿Quién la era? ¿Se lo decimos, tío? Sí, pues de una vez, ¿verdad? Pues el que cantaba era yo. ¿Tú? ¿Tú? Sí. Así. ¿Para qué ve usted la clase de artista que tiene usted en casa? Así, así justamente empezó Marco Antonio Muñiz. Así es que tú cantas. Pues sí, en mis ratos libres nada más. Lo hago como hobby. Pues lo haces muy bien. ¿Quién lo hubiera creído? Bueno, señora, mire usted, en realidad, Tachito, es obra mía. Yo lo hice. ¿Cuándo? ¿Quién? Acuérdate. ¿Quién te dio tus primeras que haces de vocalización? ¿Ve? Ah, usted también canta. Sí, mire, fui famoso en la ópera. Era yo bajo profundo. Sí, pero eres más bajo. Bueno, vamos a ver, Tachito. Cántame otra canción. Sí, cómo no. ¿Ahorita? Claro. Es que no vengo preparado, ¿verdad? No te hagas del rogar, que lo haces muy bien. Ay, muchas gracias. ¿O qué no quieres complacerme? Sí, cómo no. No, pero es que tengo que cuidarme la voz. Sí, no es cosa nada más así de aventarse, ¿verdad? Me falta entrenamiento. Bueno, pues, si no quieres, pues no. Mire, señora, vamos a ir por la guitarra y regresamos para Gelecante. Sí, pero... Pero, tío... Tú no le vas a hacer el ensay de aquí a la señora. No. Vamos y regresamos, ¿eh? Con permiso, vamos por la guitarra. Sí, vamos, sí. Ya estuvo bueno de andar de coqueto con esa, ¿eh? Si no tiene nada, nada de malo. Hoy le canté porque era día de su cumpleaños. Pues usted solamente tiene que cantarle para que la señora lo oiga. O ya se le olvidó. Que soy su manager. No, claro que no. Cuando tú digas. Bueno, y póngase listo, ¿eh? Voy a ver si la señora ya está preparada y le mando a hablar, ¿eh? No se me vaya a distraer, ¿eh? Bueno. Joven, joven, joven. Le traemos un negocito. ¿Cuál negocio? Ya arreglamos que la señora María Victoria lo oiga cantar. ¿Eso se encarga inocencia? No, hombre. Con nosotros es más seguro. Nosotros tenemos mucha influencia con la señora María Victoria. Sí, y para que no se ponga nervioso, va usted a cantar sin que lo vea. Usted se pone siempre muy nerviudo, ¿no? Como dice Inocencia. Sí. Bueno, ahora se va a poner en la terraza. Y cuando mi tío le haga una señal... Sí, sí, mire, cuando yo haga así con el pañuelito, ahí empieza a prender. ¿Eh? Sin que ella me vea. Claro. Pues para que no se ponga nerviudo, no le diga. ¿Le sale bien? ¿Entendese? Ahí está. Todo es hecho. Vale. Vamos por su guitarra y luego vamos a la terraza. Es lo que le tomo. Señora, ya le tengo preparado al artista. ¿Cuál por fin? Pues, Juan, Graviel. Ya está listo. Fíjate que yo también te tengo una sorpresa. Se trata de otro cantante aquí en la casa. ¿Otro? ¿Y quién es? Quien menos te imaginas, siéntate. Ahorita mismo viene a cantar. Perfecto, perfecto, entonces véngase para acá, joven. Mire, joven, fíjese muy bien lo que va a hacer. Se va a meter ahí. Miren, métase. Y entonces ya sabe, en cuanto a mi tío le haga la señal, usted empieza a cantar. Voy a hacer así con el pañuelito y ahí es. Ay, no nos vaya a fallar, joven. Cante de lo mejorcito que tenga porque hay que lucirme. Ahorita, con la señal, ¿eh? Déjale. Bueno, ya que vez llega su artista. Ya no tarda. Te vas a ir de espaldas cuando lo veas. ¿Se puede pasar? Adelante. Inocencia, aquí tienes al cantante sorpresa. ¿Quién con quién? Tachito, canta muy bien. Y ahora nos va a dar la prueba. Este cantará poco. Humildemente, chata. ¿Para creer usted qué gran artista soy? Las va a deleitar con una bonita canción titulada... ¿Qué? ¿Qué el mundo ruede? ¿Qué el mundo ruede? A ver si nos robamos nosotros. Con todo respeto para ustedes. Bueno, ¿dónde está la guitarra? La va a tocar un mariachi que contratamos. Está ya en la terraza. Sí, sí. Bueno, ¿sabes? Bueno, pues adelante. Mimí. No, remimí, mimí. Vale, hasta que me encontré. Mire, ¿qué le parece mi vestido nuevo de cumpleaños? ¿Qué? Qué lindo está, amor, amiguito. Quédese nomás que caíra. No, si abre ya estoy listo. Le suplico que haya silencio porque esto puede causar la muerte del mariachi que tenemos allá afuera. Sí. Ahora si hay listo, está listo aquí. ¿Quiere ver mis regalos que me regalaron las muchachas? Híjole, que acababa este Enrique Guzmán. No, 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 lo que pasa es que... Sí canto. Lo que pasa es que se me acaba de decir la voz. ¿Ya se me fue la voz? Ya se me fue la voz, ¿eh? Ya se fue. Ya se fue la voz. Bueno, ¿qué pasó? Ay, señora, estos nomás están vacilando. ¿Cómo cree que el tacho cante? Por estar jugando con la señora, ahora me los voy a poner a trabajar. Escúchala, escúchala. Escúchala. Vamos, vamos. Ya se me empiezan a atender las rodillas. Ahora sí, señora. Aquí está el mero, mero. Ahora, a suerte. Buenas tardes. ¿Ahora sí vas a cantar? Este sí, sí, señora. Me permití componer una canción especialmente para usted. Con todo respeto, cariño y admiración. Se titula Señora María Victoria. Ándale a sentarse, siéntese. Órale. Se aganché, ándale. Aquí. Ah, sí, ahí. Ven, siéntale. Aquí. Ajá. Qué nervioso, ¿eh? No. Yo sé que por las noches se siente usted muy sola. Que cae a su dolor, se siente sola. Si yo, con mis palabras, la pudiera consolar. Gloria con todo el corazón, Señor. Señor. A solas yo lo sé que sufre tanto. Y que es más triste su dolor, estando sola, sola. Recuerde que un adiós, tal vez un día pueda volver, pero si es para siempre, ya nada puede usted hacer. Tan solo esperar la calma, un día vendrá y sola ya no está. Ya tiene una canción que yo he escrito para usted, señora. María, María, Victoria. María, Victoria. Qué linda, qué bonita canción. Ay, muchas gracias. No sabes cómo te lo agradezco. Te felicito. Vas a ser muy famoso, yo creo. Bueno, muchas gracias, señora. Ahorita mismo vamos a arreglar una cita con los productores de televisión. Vamos. ¿Tan pronto? Vamos, sí. Híjole. Y de mí ni quien se fije. Si te vive, pues me acuerdo. Bueno, pues esa es la vida, morena. No te queda más que resignarte. Palabra, chata. Si yo supiera cantar, le cantaba ahorita mismo. No, pues si usted sabe cantar. ¿No? Si se sabe la canción del ay, ay, ay. Ah, pues ya verá que no me sé nada. Claro que sí se la sabe. Canto de feo yo. María Victoria. En la criada, bien criada. Una realización de producciones Jiménez Pons, hermanos, Sociedad Anónima. Híjole. Ese joven Juan Gabriel donde quiera anda dejando su guitarra. ¿Cómo le hará para tocarla tan bonita? Ay, lo de esas canciones tan románticas que discompone. Ay, si el anda rete bien volado conmigo, pero como que no se anima a hablarme. Pero qué tal si un día de esto se avienta. Que fuera entrando por esa puerta así muy decidido y me dijera de repente. Inocencia. Se dice primero buenos días. Buenos días. ¿Y por qué tanto apuro? Pues toda la noche estuve pensando. Híjole, si ya la perdí. Dije, a lo mejor ya la perdí. Ojalá que no. Es tan necesaria. Y la quiero tanto y la necesito de más. Ay, no es para tanto. De veras, casi no pude dormir. Me despertaba cada momento y dije, a lo mejor ya la perdí. Ay, pues si de veras está tan animado. Pues ándale, agente. Imagínate, Inocencia. ¿Qué haría yo sin mi guitarra? Gracias, Inocencia. Tu guitarra. Y yo que estaba dispuesta a sacrificarme. No cambié por la de madera. María Victoria. En la criada, bien criada. Con Sandra Chávez. Actuaciones especiales de Alfonso Sayas y Joaquín García Borolas. Colaboración estelar. Colaboración estelar. Juan Gabriel. Libreto. Víctor Fox. Escenografía. Julio Latour. Apuntador. Humberto Castillo. Humberto Castillo. Asistente de producción. Luis Beltrán. Staff. Oro 1. Dirección de escena. Fernando Cortés. Dirección de cámaras. Jaime Jiménez Pons. Anunció su servidor. Una realización de producciones. Jiménez Pons, hermanos. Sociedad Anónima. Dicen que el amor en los hombres primero entra por el estómago. Pero yo por las dudas ya le preparé su desayuno al joven Juan Gabriel. Con sus bizquetes bien calientitos y toda la cosa. Y su flor para que le alegre el momento. Pues ya si con esto no se anima. Pues de plano es que es muy corto. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ni, Ana! ¡La señora que con tanto relajo ya se me ha olvidado! ¡Voy a ver! ¿Qué tal, señora? ¿Le gustó el desayunito? Muy sabroso, Inocencia. Te felicito. Para la cocina no hay otra como tú. Por favor, que usted me hace. Oye, ¿dónde está tu recomendado? ¡Ay! Pues está retepuesto para que usted le ayude. ¡Ah! Precisamente estaba viendo una de sus canciones. Y fíjate que todas son muy bonitas. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree que pegue? Eso nadie lo puede asegurar. El público es el que dice la última palabra. Pero usted le va a dar su ayudadita, ¿verdad? Bueno. Voy a presentarlo con los productores de televisión para que le hagan una prueba. Ya de él depende. Si triunfa o no. No, si va a triunfar. Me late que va a ser este famoso. Tú andas medio entusiasmada con él, ¿verdad? ¿Y yo? Ay, no, señor. Es él el que me anda correteando. Pero yo no me dejo alcanzar. Tío, ¿había visto usted a una muchacha tan trabajadora? Jamás, tío. Y fíjate, ¿eh? Ella sola ha lavado el pañuelo con sus manitas. ¿Sí, verdad? Sí. No, pues así le ha gustado ver a la gente trabajadora, tío. Sí, pues aquí está feliz maúdo, tío. Por eso es que ya barrimos, enceramos e hicimos todo bonito en la azotea. ¡Qué exagerados son! Cada palabra... Ve usted todo, parece un espejo. Y además nos permitimos arreglarle su cuarto, Chofi. ¿De mirar? Sí, parecía nido de gatos. ¿Cómo? Aquí tiene a sus amigos los gatos que le pueden servir en donde quiera. No, no, por eso los invito a desayunar. ¿Quieres hacer? Ay, yo lo voy a... Pues yo diría que sé, que tú querías... Yo lo voy a pensar. Ay, vamos, con usted hasta el cielo. Sí. Bueno, inocencia, le dices a Juan Gabriel que esté preparado, porque de un momento a otro le arreglo una cita con los productores. Sí, señora. Hazme el favor de recoger esto, ¿eh? Sí, cómo no. Inocencia, ¿te ayudo? Le tengo una buena noticia. La señora le va a arreglar una cita con los productores de las televisiones. ¿De verdad? Sí. Así es que póngase listo, porque ya se le hizo. Híjole, ¿cómo puedo pagarte todo esto inocencia? Ay, que se fija. Por lo pronto lo invito a desayunar. Le hice sus bisquetes al horno y sus chilaquiles. Nomás para que vea qué tal soy yo. Véjole, vámonos a esperar. No, la feñita, Chofis. Estuvo regio, ¿eh? Qué señor desayuno nos ha dado, ¿eh? ¿Qué, mamá? ¿Qué es desayuno? Y ahora qué relajo usted. Mmm. Chofis, nos prepara un gran desayuno, chilaquiles. Vísquetes horneados. Ay, sí, chucha. Esta no es capaz de hervir el agua porque se le quema. Se jambaron mi desayuno y usted quedó bien, ¿verdad? Ay, no, ya. Uy, ya. Oiga. Es como masaje fuera. ¡Ay! Ha venido de rata. ¿Verdad? Siga quedando bien, ándele. Y ustedes me la van a probar para mí. No me tengan miedo. ¡Ay! 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 Perfecto. Claro, una hora antes del ensayo. Oye, ¿ya le avisaron a Mario Patrón? Ajá. Ajá. Ah, oye, Jaime. Fíjate que voy a estrenar una canción. No. Es de un nuevo compositor. Se trata de un joven que estoy segura va a tener mucho éxito. ¿Cómo? Claro, yo considero que tiene mucho talento. Porque quiero que sea una agradable sorpresa para todos. Muy bien. Ajá. Nos vemos. Pues ya está arreglado. En mi programa voy a cantar una de tus canciones. Y después te presentaré a los productores. Híjole, qué emoción. Señora, estoy tan agradecida. No, no me lo agradezcas todavía. Antes tenemos que esperar la reacción del público. Ya estuve viendo todas tus canciones. Voy a ver cuál estrenamos. Porque todas son muy lindas. Bueno, nos vemos, ¿eh? Con permiso. ¿Ya lo oído? ¿Ya lo oído? Ay, qué emoción. Imagínate una de mis canciones cantada por ella. Con su linda voz en la televisión. Ay, en las televisiones. Como quien dice, va usted a volar rete a harto, muy alto. Ah, va, ya está. Que lo encontramos con brazo. Nosotros con el apuro. Yo sé aquí nada más, wiri, 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 hombre. ¿Qué pasa? ¿Sabe usted algo de plomería? Sí, es mi oficio. Ah, plomería. ¿Y algo de mecánico, electricidad, combinado con carpintería? ¿Algo? Ah, entonces apúrese. Que hace falta sus servicios en todo el edificio. Venga. Sí, hombre, hay un cortocircuito. Las tuberías están desconectando y el elevador se va de lado. Se va de lado, sí. Se va de lado, sí. Bueno, pues vamos. Vamos. Hay que descargar, desayuno, mucho wiri, wiri, hija con la morena. Oiga, no lo vayas a hacer trabajar mucho porque va a ser artista de las tres ediciones. Híjole, creo que ahora sí encontré mi bolita. Porque si el joven es famoso y rico, ay, yo soy su musa. ¿Dónde está el desperfecto? Aquí la señorita Chorri necesita de sus servicios, joven. Ah, ¿eres tú? Sí, pues ya la ves ancianita, pero tiene sus desperfectos. No me entiendo nada. Ay, quiero pedirle un favorzote. ¿Es un caso de vida o muerte? Sí, tiene usted que reducirse, jovenazo. No se le puede negar, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Se me descompuso mi enchinador de pestañas. ¿No me lo quieres arreglar? Es esta vez desperfecto. Ah, ¿quieres más? Nada más que tragedia para Chorri. No poderse arreglar sus lindos hombres es un atentado contra la belleza. Me alarmaron, creí que era algo más grave. Ay, me lo arreglas. Sí, sí, por favor. Pero es que le prometí inocencia que iba a ir a... No, no, no. Ni se preocupe, joven. Nosotros le hacemos el quite con inocencia. ¡Claro! Si pregunta por ti la morena, pues le dices que estás afinando su guitarra. Eso. Ay, muy buena idea, muy buena idea. ¡Claro! ¡Uy! Qué bueno que le vaya a alucinar la guitarra. Con esta guitarra hasta yo doy conciertos de... ¡Uy! ¡Pámonos! 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 Tío, tío, tío. ¿Verdad que está bien que se entretenga con Chofis? Sí, porque la chata anda muy entusiasmada con él. Bueno, pues sí, sinceramente, porque si no a lo mejor no la va a volar. A volar. ¿A qué se van a volar? No digo que qué bonito sería volar, ¿verdad? ¿Dónde dejaron a Juan Gabriel? A Juan Gabriel. Está muy ocupado, no se le pueden interrumpir. Sí, sí, sí. ¿Con quién? ¿Qué está haciendo? Está con la... Está con la guitarra. La guitarra. La guitarra. ¿Con la que cantar? Ah, pues... ¿Cuál otra? ¿Verdad? Con esa manera. Con estar entretenido con ella. Uy, sí. Es muy aficionado estar con la guitarra. Sí. No la suelta nunca. Ay, con su guitarra. A lo mejor está descomponiendo otra canción. ¿Dónde andaba? Que lo andaba buscando. Ah. ¿Qué traía? Estaba... Este, acá. Los muchachos me dijeron que estaba usted muy entretenido con su guitarra. Ah, mi guitarra. Ah, sí. La guitarra. Ya sabes que nunca me separo de ella. Oiga, ¿y cuando sea famoso ya no se va a acordar de mí? Ah, no digas esa inocencia. Tú que me has ayudado tanto. Pues eres para mí como... Pues no sé cómo decirte. Ah, de la niña. Estás bien, bien. Pues eres así como... Algo así como... Mi guitarra. ¿Como tu guitarra? Ay... ¡Muchachos! Entonces ya lo saben, me voy a Televisa de San Ángel. Sí, y nosotros nos reunimos con usted a la hora del programa. No vayan a fallar, el programa es a las ocho y media, dejaré el recado para que les dejen entrar. Pierda a usted, Consuelo, que ahí estaremos. Y estén puntuales con Juan Gabriel. La cuestión es presentarlo después de que yo cante. ¿Eh? Lo llevo vestido todo muy catrín. Sí, ahí estaremos puntualitos porque Tachito y yo vamos a ser sus managers. Recuerden, eh, a las ocho y media en Televisa. Híjole, qué emoción. El joven ya va a ser famoso. No, y bajo nuestra tutela, se va a ir para arriba. ¿Cuál tela? ¿Tutela? Sí, hombre, que lo vamos a administrar. Bueno, claro, siempre y cuando con nuestro respectivo porcentaje. Sí, sí, sí. Mitad y mitad de todo lo que gane, ¿verdad? Ah, brincos, ya eran chulitos. ¿Qué? Nada de ministrar. Aquí la única que parte el queso soy yo. ¿Cuál queso? Pues el joven Juan Gabriel, que es puro queso de tuna con mierda. Ay, lo llevo todo famoso y con dinero. Y repartiendo autógrafos. 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 Bueno, ¿usted me entendió? ¿Usted me entendió? Sí, sí, sí. Y todas las muchachas muriéndose de envidia. Y yo de su brazo así como diciéndoles. Ahí les voy, hablan cancha. Pues no te hagas muchas ilusiones, porque el joven nada más tiene ojos para su guitarra. ¿Verdad, Tachito? Sí. No se separa de su guitarra ni un... Bueno, ni para comer. Sí. Mejor. Así le salen mejor sus canciones con su guitarra. Sí. Pues es que con esa guitarra... ¡Ay! Cualquiera se inspira. Sí. Sí. Hasta yo compondría una sinfonía, ¿eh? ¿Qué guitarra dices? Sí. Estos no saben que su guitarra soy yo. Y si no es hora, pues de plano ya me quedo para vestir santo. ¡Ay! 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 A lo mejor me estaba escribiendo una carta de amor o declaración, a ver qué dice. Yo ya no me siento solo, ya tengo una amiga y ya soy muy feliz. Es una linda guitarra la que me aconseja lo que hay que decir. Todas estas cosas bellas que yo te canto no salen de mí. Salen de mi guitarra porque ya bien saben lo que traigo aquí. A lo mejor yo soy su guitarra. ¿Todavía sigues en las nubes, morena? Pues no es por presumirle, nomás vean lo que escribe el joven Juan Guglielmo. A mi guitarra. ¿Cómo la ve mi tío? Pues es lo único que le interesa a sus guitarras. Pues para que vean cómo lo traigo. ¿Se la decimos tío? Pues de una vez, para que el golpe sea menos fuerte, ¿no? ¿Decirme qué? ¿Sabe usted quién es la guitarra del joven? Pues la guitarra de tocar. No, morenaza. Así le dice a Chopi su guitarra. Chopi. Por eso es que nos quiere separar de ella, ¿no es cierto? Mienten con todos los dientes. ¿Ah, no lo cree? Pues que no. ¿Ah? Pues vamos a verlo. Vamos a demostrárselo antes de que se declare tragedia esto. Y sabes que nos gusta el chisme, pero, pero véanlo por sus propios ojos. Más vale, más vale. A ver. Tu rizador de pestañas quedó como nuevo. ¡Qué amable eres! ¿Cuánto te debo? No, nada. ¿Debería? ¿No? ¿No? ¡Ah, no! Yo te pago a mi manera. ¡Ay! Con que la prestación de su guitarra y no yo, ¿verdad? Inocencia, este... Pero su guitarra se va a desafinar ahorita mismo. ¿Qué crees? ¡No! 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 Ahora para ustedes, la canción de un joven compositor hasta ahora desconocida. Pero estoy segura que en poco tiempo ocupará el sitio que merece por su talento, dedicación y honradez. La canción se titula... Lágrimas y lluvia. Me acompañará al piano este gran maestro, director y arreglista, el primer jazzista de México, Mario Patrón. ¡Aplausos! 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 Hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miran. La lluvia que esconde. La lluvia que esconde. Y aunque yo esté llorando. Por mí no te preocupes. Te vas, amor. Adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el mundo mío. Te llenaste de recuerdo. A la seón no me entrega. Te llenaste de recuerdo. Por eso es que no ves mis lágrimas. Por eso es que no ves mis lágrimas. Las mismas. Que te seguirán a donde vayas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Aunque no vuelvas más. Son lágrimas. Son lágrimas. Son lágrimas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás. Son lágrimas. 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 Muy bien, María. Te viste sensacional, como siempre. Gracias. Mira, el mérito no es mío, es de ese compositor que te dije. Pero, ¿quién es? ¿Dónde está? Sería muy oportuno que el público lo conociera ahora mismo. Pues se los voy a presentar. Aquí tienen ustedes al autor de esta preciosa canción que acaban de oír. Juan Gabriel. Eh, bueno, yo soy el manager de Juan Gabriel. Así es que cualquier contrato lo tienen que arreglar conmigo, ¿eh? Eh, ¿no quiere pasar conmigo, señor, por favor? ¿Dónde está Juan Gabriel? Oiga. ¿Dónde me hará Juan Gabriel? Beto, Betito. Ay, a buena hora se me vino a desmayar. Tenemos que ir a las televisiones. ¿Usted tiene la culpa, hombre? ¿Por qué? Pues no le aventó un escobazo a Chofi y se agachó y le tocó a este. Trae algo. Ay, despítamelo porque si no van a ser dos locos. Ah, ya está reaccionando, ya está reaccionando. No, no, ya no, despierto. Ay, ya no, ya no. Ay, ya no. Ay, ay. Ya. Ay, Betito, Betito, Betito. Despiértelo, despiértelo. Ay, despiértelo. Despiértelo. Me va a desmayar a mí. Ay, mamacita, amigo. María Victoria. En la criada, bien criado. Una realización de producciones Jiménez Pons, hermanos, Sociedad Anónima. Ay, Martín. Gracias.